¡Nooooooool! ¡Nooooooool! ¿Qué es eso? ¡Nooooooool! ¡No! ¡Obre! ¡Nooooooool! 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 ¡Equipo monstruo! Equipo monstruo, equipo monstruo, carnal ¿Dónde me llevo, Profi? Se lo llevó, Se lo llevó, Profi ¿Ahí está? Bueno, por favor Un robot? Un robot? Acordo que el monstruo no va a ser ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡No! 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 ¡Ay Dios! ¡No! ¡Adiós! Te quitó el brazo de... ¡Sí, el brazo! ¡Ese es un evento de... ¡Eso no lo va a... ¡No! ¡Perdió! Miren abajo Miren en marcha Que bueno es el emasario ¿eh? Así te lo digo ¿Pero quién muestra el trabajo? ¿Qué? Él está agarrando el poder de braza ¡Está sacando el poder de braza! ¡Está sacando el poder de braza! ¡Está sacando el poder de braza! ¡La energía! ¡Está sacando la energía! ¡Madre mía! Y a señorío, eh 준os de word dried ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Un aplauso a Epic Games porque nadie sabía que... Bueno, ahora sí te estoy pensando la guía. ¡Vamos!